1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Un sentimiento Y las palmas, las palmas, las palmas arriba Sí Aquel mensuado y aquellas caricias las ha olvidado Por tu separación y tu hipocresía al palmo lo ha sellado Como dice Abel, aquel mensuado y aquellas caricias las ha olvidado Por tu separación y tu hipocresía al palmo lo ha sellado Y dime que te enseñó Sáqueme de esta luna Que si me muero de amor el mundo lo saca y así no con tu culpa Y dime que te enseñó Sáqueme de esta luna Que si me muero de amor el mundo lo saca y así no con tu culpa Y dime que te enseñó